Si eres un emprendedor, innovador, estás reinventándote, no sabes cómo vender tus productos y servicios para entrar en la etapa de reactivación, en tiempos de pandemia, esta es tu gran oportunidad. Participa en el conversatorio Las Industrias Culturales y Creativas en Tiempos de COVID-19. Conoce a Renzo Chávez Pfeiffer, gerente de operaciones de Support Brickase Consultores, que nos asesora en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Guagua Feels Perú.